La verdad que es un convenio que enseguida que fue planteado por la NACEF nos pareció muy importante por lo que es una plaza de deporte para nuestro país. Primero tenemos más de 100 plazas de deporte en todo el país donde van desde niños que no tienen libreta de manejar que muchas veces es un factor muy importante en la familia porque es el que le refresca al padre cuando comienza a saber los riesgos del manejar lo que es el tema de velocidad, lo que son los símbolos que significa cuándo hay que parar, cómo hay que respetar la velocidad después los que están sacando libreta y las personas mayores que de alguna manera hemos sacado libreta y está bueno refrescar las nociones que es para manejar en la carretera y cómo podemos evitar la cantidad de accidentes que tenemos. Las plazas de deporte que están en todo el país son abiertas acá la NACEF va a plantear las escuelitas nosotros vamos a dar la infraestructura vamos a llamar a diferentes escuelas y a diferentes clases de gimnasia o de deporte que hacen para que estén 30 a 35 minutos escuchando esa clase y de alguna manera aprovechar cuando tenemos instalada la escuelita en una de las plazas para que la mayor cantidad de gente pueda aprender como se hizo cuando hicimos curso con los desfibriladores. Creo que la plaza de deporte, aparte de la actividad deportiva está bueno para cambiar culturas y esta cultura de un desarrollo vial para evitar accidentes está muy bueno entonces nos juntamos con la NACEF para firmar este convenio y para llevar adelante en nuestras plazas de deporte. ¿Desde cuándo se comienzan a implementar estas escuelitas en las plazas? Bueno, ya hay algunas en Canelones que ya están funcionando y acá lo que vamos a hacer es pasarle un listado porque conviene principalmente en las plazas más grandes a UNACEF para que ellos lleven las escuelitas y podamos comenzar a trabajar.